Hoy me levanté, buen día, sí, como es el cartel, hoy vuelvo a pintar Ups, rompí la cama Te atrapé, amor, ven un camino Aquí estoy, buen día, Franco, tranquilo, va a estar todo bien Raquel quiere decirte un par de cosas nada más Bueno, Franco, no podés pintar puertas Lo siento, te doy un abrazo, te quiero Tampoco podés pintar las paredes de mi casa No me gusta hacerte esto, pero no me queda otra Tampoco podés pintar mis remeras y no te atrevas a tocar mis zapatillas Y vos, joder, deja de complacernos No entiendo por qué me has golpeado a mí, demonio Adiós, Franco, que tengas una linda tarde Cuidadito Adiós, Franco, por favor, no pintes nada Uy, no olvidaba, te voy a sacar la cinta de la boca, no grites Mandarán bandido Ay, lo siento, adiós Adiós, que tengan un lindo día ¿Y ahora qué puedo pintar? No sé qué hacer Un segundo En ningún momento dijo que no podía pintar un cuadro, así que lo agarré ¡Let's go! Sí, es el mejor día de mi vida, voy a hacer un cuadro para la casa ¡Hay que comprar pinturas! Hay que ir a comprar las pinturas, pero espera, tengo que ir con algo más rápido Así que agarré un monopatín, perfecto Pero este casco no es el que se usa estos paramotos, toma Pásame el que va, este sí es lindísimo Qué hermoso día, amor Oye ¡Termiso! ¡Franco! ¿A dónde crees que vas? No se preocupen por mí, voy al supermercado Qué raro Bueno, sigamos Algo me huele malo Ay, mamá, pero no venga para el mismo lado que yo Listo, ya tengo las pinturas y el pincel ¡Demonio! Me estoy olvidando el monopatín, no lo puedo creer ¡Aaah! Ya lo tengo también, ahora sí, entremos al departamento Corre, 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 como el viento tira en blanco Ya vamos al ascensor ¡Ahí vino! Y vos, monopatín, te quedás ahí, malo ¡Excelente! Ya tengo las pinturas, tengo todo Pero bueno, el casco ya me lo saco, no, guarda ¡Vecino maldito! Entré a casa de nuevo y llegó el momento de pintar el cuadro ¡Sí! ¡Prepárense! ¡Ay, me levanté y ya volví a Argentina! ¡Sí! ¡Ahí está mi casa! ¡Ay, qué emocionado que estoy! ¡Ay! Mi valija me olvidaba ¡Cómo extrañaba esta cuadra! ¡Hola, vecino! ¡Volví! ¡Ay, demonios! ¡Vecino malo! ¡Nunca me saludaste! ¡Che, qué mala onda! ¡Mamucha! ¡Hermano! ¡Franquito volvió! Bueno, voy a tocar timbre ¡Ay, qué emocionado que estoy! ¡Hola! ¿Qué anda ahí afuera? ¿Hola? ¿Hermano? ¿Qué te pasó? Niño, no sé de qué hablas Aquí no vive ninguna mamucha ni algún hermano ¡Vete de mi casa! ¡Para! ¡No me cierres la puerta! ¡Ay, me estaré confundido de casa! ¿Qué pasó? Creo que me está bajando la presión ¡What the fuck! ¡Se abrió la reja! Bueno, permiso, esta era mi anterior casa ¡Che, voy a entrar! ¡No te la puedo creer! ¡Me olvidé la valija afuera! ¡Casi me la roban! ¡Acá estoy de nuevo! Voy a abrir la ventana ¡Vos, valija, quedate acá! ¡Y permiso! ¿Qué fue ese ruido? ¡Ay, mamá querida! Espero que no me haya escuchado ¿Qué está pasando? ¿Cómo se cayó mi cuadro? ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Y ahora suena el teléfono? ¡Ya voy! Gracias a que llamó por teléfono justo ahora ¿Y esta foto? ¡Para! ¡No es mi familia esta! ¿Qué le pasó a mi familia? ¡Mamá! ¡Auch! ¡Vecino! ¡Tenga más cuidado la próxima! ¡Hoy me levanté en Pina Mar! ¡No te la puedo creer, mi bata! ¡Permiso, hijo! ¡Tengo que ir a la playa! ¡Pero, che! ¡Y esta niña! ¿De dónde salió? ¡No! ¡Baje las escaleras como un loco desesperado! ¿Qué hace un colchón acá? ¡Permiso de nuevo, hijo! ¡Tengo que ir a la playa! ¡Con estos chicos que me encontré en la casa! ¡Yo, con usted! ¡Ey! ¡No me cierren la puerta en la cara! Bueno, no importa, salgo por la ventana ¡Esperenme! ¡Oche! ¿Qué está pasando en Pina Mar? ¡Apurate, Franco! ¡Ahí voy! Bueno, está bien, llevo la sombrilla ¡Espero que no quede tan lejos! Parece que está un poco lejos ¡Pedí para acá sombrilla! ¡No te soporto más, che! ¡No sé quién me la dio! ¡¿Por qué la estoy llevando?! Estoy muy cansado y me duele la rodilla y encima te... ¡Pase para acá! ¡Hay diamante para el frío! ¿En serio? ¿Me llevas a la playa? ¡Me vuelvo a los abrimos, che! ¡Gracias! De nada, bro. Siempre juntos ¡Ups! ¿Vos quién sos? ¡Te equivocaste de autito, papi! ¡Este está ocupado! ¡Ay, me levanté! ¡Esperamos! ¡Súbete al carro, hijo! ¡Uy, mi sábana, che! ¡Va a ver que lo agarra! ¡Vamos al supermercado! ¡Me vuelvo completamente loco! ¡No empieces a hablar, por favor! ¡Cállate! ¡Anda, Maúl! ¡Bajate! ¡Bajate de la... ¡Ay, perdóname! ¡Perdóname, por favor! ¡No me importa lo que digas! ¡No! ¡Tengo claustrofobia! ¡A ver cómo está mi hijo! ¡Dios! ¡No aguantaba más! ¡Llegamos! ¡Es para el otro lado, el supermercado! ¡Cómo que es para el otro lado! ¡Arranqué como un loco desesperado! ¡Puedo poner un flota-flota, dos flota-flota y buen! ¡Tres flota-flota y le agarré un montón más! ¡Estoy re loco, che! ¡Me lo llevo! También agarré una tabla de estas, la puse acá arriba y un poco de estos juegos de playa ¡Uno, dos, tres y bueno, cuatro! ¡Esperá! ¡Tengo un primito! ¡Le llevo uno a él! ¡Parada técnica! ¡Voy a tener que pasar por acá! ¡Atención, por favor! ¡Prohibido subirte a la escalera de mantenimiento del pasillo 4! ¡Por sin querer! ¡Prohibido dormir también! ¡No se puede hacer nada! ¡Claro! ¡Me llevo una sombrisa! ¡Chao! ¡Ay, nada más! ¡Hoy me levanté! ¡¿Qué haces un tiburón en mi cama?! ¡Pioma! ¡En mi cama! ¡Un tiburón sin! ¡Qué peligro fue de mí! ¡Parada, tengo una super idea! ¡Tome carrera, un poquito más de carrera y acabo hoy! Bueno, no sabía como esperaba pero me parece que me tengo que sacar esta remera ¡Aaah! ¡Descontrol! ¡Yujuu! ¡Buenísimo! ¿Repá? ¿Quién está subiendo las escaleras? ¡Ay, no! ¡Qué miedo que tengo! ¡No te la puedo creer! ¡Demonios! ¡Viene Mamucha a toda velocidad! ¡No es lugar! ¡Estás ensuciando todo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Te juro que yo no lo puse acá! ¡Apareció! ¡Espera que me lo llevo porque lo voy a seguir usando en otra parte! ¡Dos gilas escaleras! ¡Aaah! ¡Me sigue Mamucha! ¡Vení para acá! ¡Uah! ¡Hoy me levantan! ¡Aaah! ¿Qué pasó con mi cama? ¡Me tratan como una mascota! ¿Qué es este cartel? ¡Cuidado con el perro! ¡Yo no soy ningún perro! ¡Sale de mi cuarto y epa! ¡Otro cartel más! ¡Franco! ¡Cuidado con el perro! ¡Ay! ¡Tengo miedo en este momento! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué está pasando en esta casa? ¡Me metí de nuevo y estoy listo para el ataque! ¡Piun! 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 ¡Jerónimo! ¡No creo que me vean porque estoy camuflado! ¡Bajé las escaleras y ¡piam! ¡Piun! ¡Piun! ¡No! ¡Me quedé sin balas y todavía no arrancó la guerra! ¡Mamucha! ¡Hermano! ¡Ahí viene casa! ¡Hola! ¡Tengo miedo! ¡Me metí en el baño y ahí viene acá! ¡Tampoco! ¡Epa! ¡Qué facha! ¡Franco! ¡No es momento! ¡Tenés razón! ¡Me asume por el pasillo! ¡Vuelta carnero! ¡Piun! ¡Uy! ¡No soy muy bueno en esto! ¡Acá tampoco hay alguien! ¡Ya fue! ¡Abrí esta puerta y ¡ay! ¿Y esa caja qué es? ¡Hay un león ahí adentro! ¡Mamucha! ¡Vení pronto! ¡Cuerpo a tierra! ¡Avancen y ataquen! ¡Avancen y ataquen! ¡No hay balas! ¡Piun! ¡Sí! ¡Había franco! ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡Se vio avanzando hasta que le puse una mano arriba! ¡Es el momento de abrir la caja! ¡Pero para! ¡Chau arma! ¡Piun! ¡Piun! ¡Empecé a arrancar como si fuese un regalo! ¡Y no lo puedo creer! ¡Miren lo que había adentro! ¡Es un perrito re chiquitito! ¡Ay! ¡Es tan bueno! ¡Qué lindo! ¡Cómo te vamos a llamar a vos! ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Que decía cuidado con el perro! ¿Cómo voy a tener cuidado con esta cosita hermosa? Besito... Bueno, tanto besito no. ¡Ay! ¿Qué puedo pintar? ¿Qué puedo pintar? ¡Epa! ¡Esta pared está muy blanca! ¡Es perfecta! ¡Sí! ¡Arranquemos! ¡Pásame la pintura! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ey! ¡Paren un poco! ¡Pensé que me las iban a tirar del otro lado! ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Me distraje haciendo malabar! ¿Qué le puedo hacer a la pared? ¿Un Spiderman? No, es imposible. ¿Un dinosaurio? No, Fran. No pintás tan bien. Tenés razón. ¡Epa! ¡Ya sé! ¡Un arco de iris! ¡Es algo fácil y divertido! ¡Salir, reposera! Lo primero que hice fue hacer un boceto con un lápiz. Ahora, ¡chao, lápiz! Bueno, basta con la risa que estoy muy concentrado. ¿Dónde está el pincel? ¡Les juro que estoy concentrado! ¡Alguien vio el pincel! ¿Quién fue gracioso que me lo puso en la espalda? ¡No está bueno! ¡Arranquemos! ¡Listo! ¡Quedó perfecto! ¡Ey! ¡Paren un poco! ¡No es un arco de fútbol! ¡Es un arco de iris! ¡No es gracioso! ¡Ey! ¡Para esa perreza está buena! ¡Matanga dijo la changa! ¡Siguiente paso! ¡Ponen un poco de pintura azul! ¡Let's go! ¡U! ¡I! ¡A! ¡O! ¡I! ¡Me puse los auriculares! ¡Y a ver! ¡Ey! Fue el que me pintó la puerta. ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Me hidrate! ¡Me sané los mocos! ¡Y después me fui del cuarto! ¡Oye! ¡No entiendo qué hacías en mi habitación! ¡Mil disculpas! ¡No vuelvas! ¡Así se trata a las personas! ¡Auch! ¡Auch! ¡Toma! Volví a mi habitación, cerré la puerta Y bueno, ya está pintada la tortuga Pero puedo hacer una nube, ¿qué opinan? Gracias ¡No! ¡Ey, para un poco! ¡Mala onda, Tomás! ¡Me puse gorrito! ¡Saltemos y transición! ¡Perfecto! ¡Ey, pero pará! Está lloviendo acá también Siempre hay que tener un paraguas abajo de la cama ¡Es de mala suerte abrir un paraguas en una habitación! ¡Cérralo! ¡Listo! Siguiente transición ¡Pará! Lo siento, pero creo que le falta un solcito aquí en la esquina Y te traje este ¿Qué opinas? ¡Toy! ¡Para un poco, lo lamento! ¡Y no vuelvas! ¡Perfecto! ¡Ahora sí, terminé! ¡De hecho, que en los cinco! Bueno, no te preocupes ¿Y ahora quién eres? ¡Hoy me levanté en mi nueva habitación! ¡Franco! ¡Tienes que festejar los tres millones! ¡Tienes razón! ¡Somos tres millones! ¡Muy bien, tranquilo! ¡Mi habitación del balcón! ¡Hola! ¡Y acá tampoco me saludan! ¡Auch! ¡Pará, pendejo! ¡Tarí por el otro lado! ¡No sé por qué me pusieron una caja y no veo nada! ¡Aaah! ¡Salí en casa mala! ¡Qué chiquita que es esta casa! ¡No sé qué hacer! ¡Oye, puedes pintar algo! ¡Vos no tenés que estar trabajando! ¡Tienes razón! ¡Adiós! ¡No es mala la idea! ¡Pero qué puedo pintar! ¡La puerta de mi pieza! ¡Aaah! ¡Franco! ¡Ni se te ocurra pintar una puerta en esta casa! ¡Voy a buscar al vecino a ver si quiere que le pinte! ¡Franco, no puedes molestar a los vecinos! ¡Oye, ábreme la puerta! ¡Tengo que seguir trabajando! ¡Entra rápido! ¡Ey, Pecichón está bastante blanco! ¡Adejate de mi sillón! ¡No se puede pintar nada! ¡La zapatilla de mi hermano! ¡Es bonito! ¡Ni se te ocurra tocar mi zapatilla! Por fin, pero escúchame, si se suscriben muchos me dejas Bueno, está bien Si se suscriben y le dan like, le dejo que la ¡Ay, me levanté! ¿Y quién me estás llamando? ¿Dónde está mi celu? ¿Abajo de la almohada? No, abajo de la sábana nunca falla Hola, ¿a quién habla? Buen día, hermano, ¿cómo estás? Asómate a la terraza y mira lo que he encontrado para el video de hoy ¡Ay, mamá querida! ¿Qué tendrá este loco? Pero bueno, vamos a ver Salí de mi cuarto y ¿qué hacen ustedes dos acá? ¡Ay, mamá! ¡Ah, te haces gracioso! ¡Toma esto! Fue buenísimo, chocalo a cinco Bueno, no te preocupes ¡Vamos a la terraza! Sí, mejor ve ¡Me asomé! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡¿Qué haces este loco?! ¡Yujú! ¡Acá estoy, hermano! ¡Ven conmigo, divirtámosnos! ¡Ya mismo, bajo! ¡Estoy bien! Ok ¡Auch! ¡Ay, mamá querida! Por favor, te pido que esté bien, mi hermano Bájale las escaneras ¿Y qué haces acá? ¡Guau! ¿Qué acaba de pasar? ¡Pasó que chocaste! ¡Anda a buscar hielo! ¡No, mentira! Vení para acá y ayúdame con el cuatric Hay que entrarlo Sí, Franquito Empuja, Franco ¡Empuja! ¡Sí! ¡Es lo que estoy haciendo! Hice un cumplida, Franco ¡Bien hecho! ¿De dónde viene ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Uy! Lo siento, Franco Me he olvidado de ti ¡Ay, ya me hiciste calentar! ¡Anda, anda! ¡No te quiero ver por un rato! ¡Pamiso, permiso! ¡Hola, mamutra! ¿Qué vamos a comer? ¿Qué haces con un cuatric adentro de la casa? ¡La chanla, no! ¡Auch! ¡Mi espalda! ¿Qué le pasó al cuatric? ¡Y dejó de funcionar! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡No te la puedo creer! ¡Te acompaño a comprar nafta! ¡Es lo que iba a decir! ¡Vamos, dale! Lamento haberte interrumpido ¡Vamos!